Cuba lanzó una línea de perfumes inspirados en el Che Guevara y en Hugo Chávez. Sus fabricantes han indicado que con ello no buscan realizar ninguna propaganda. Con el fin de rendirle tributo a Ernesto, Che, Guevara y a Hugo Chávez, dos de los personajes más venerados y queridos por Cuba, un laboratorio de dicho país ha lanzado una línea de perfumes inspiradas en ellos. Según ha informado el diario El Mundo, los perfumes fueron hechos en honor a la, heroicidad y gallardía, de ambos personajes. Van a ser perfumes muy atractivos, pero el nombre para nosotros significa mucho, declaró Isabel González, vicepresidenta de investigación y desarrollo de Labiofam, empresa encargada de elaborar las fragancias. Como se ha previsto, los productos llevarán los nombres de los personajes en cuestión. De acuerdo a lo explicado, Ernesto, tiene una fragancia maderada y refrescante, en caso de, Hugo. La suavidad y el olor a frutas tropicales son sus características centrales. Estos perfumes han sido presentados esta semana en La Habana. No queremos hacer propaganda, sino rendirles un homenaje y que sus nombres perduren, dijo uno de los responsables de la fabricación de los perfumes.